Campeones, nos vamos a echar una competencia a ver quién come más alitas, más costillas. Nos acaban de poner la primera orden y nos vamos a ir documentando a ver cuántos nos echamos. Ella come muchas, igual ella nos gana. Deja la casa. Ahí en la mesa del caso, yo estuve por... Ahí no se ve. Yo no me veo. Uy, yo no me veo. ¿Cuál es esta enabuena? No sé qué hacer. Alitas, alitas, alitas. No sé si tiene tortillas. Tortillas, alitas con parmesano, alitas a la barbecue, chelas. Novia. Novia. Hija. Ahorita pedimos todos igual, vamos a ver cómo dejamos los platos. Ya nos trajeron papas, vean. Seguimos en la batalla. Seguís en la batalla. Seguís en la batalla. A todos nos traen lo que tiramos y ya hemos pedido casi igual, ¿no? Ajá. Vean la costilla que voy a comer. Ya llevo una. No manches. No manches. No manches. No manches. Con todo el hueso. Es cartílago. Yo también le doy una costilla. Sí. Todos. Seguimos con toda la actitud. Ya pedí otra costilla. La chela ahí la llevamos. Miren, campeones, aquí está Caballero Wood comiendo. Y miren, aquí hay como cosas de las películas, cachitas de las películas. Lo que sé. Y yo estoy comiendo mis... ¿Qué? Costillas. Mi costilla. Y aquí está mi limonada. Y ellos su chévere. ¡Uh! Campeones, ellos se hicieron trampa. Se compartieron las papas. Yo no. Pero, caballero Wood lleva una costilla de más, yo unas alas de más y Romina no. Pues yo estoy disfrutando. Por gandalla. Miren, campeones, ellos ya se pidieron sus papitas. Calientitas. Calientitas. Yo tengo aquí las mías. ¿Frias? Frías, pero le echo unas de las calientitas. ¿Qué dices, señora? Señora ama de casa. Doña. Doña. ¿Me? ¿Y usted, don, qué dice? No es nada personal que es mi mamá. Un sabor rojo. Don Gustavo como chocolate. Don Gustavo con chocolate o qué? Como chocolate. ¿Cuál? Que es el novio de la abuelita. Hola, abuelita. ¿Cómo van? Ya ganó las pistocas. Yo tengo que dar sus pitocas. Miren, campeones, mi madre ya no se quiere comer esto, porque ya está frío. De hecho, me estaba advirtiendo de eso. Y yo ya acabé. Los huesos que llevamos. No, nos faltan unas costillitas que ahorita voy a pedir, bueno, que ya pedí. Y ahí está frío. Y ahí está frío, comérame el heladín. Caballero, ¿qué nos cuentas? No, no, chile. No, chile. Pues no sé cómo sigue. Caído. Caído. Pero ya no tiene. Perdió. Nosotras dos seguimos en la batalla Siguen en la batalla Venimos a la pirata por un pulque Les dejo la dirección en la descripción para que vayan por su pulque Ya lo estoy aquí Ay, sí, ábrele tú Ok, yo me voy A ver, yo los grabo, yo los grabo, yo los grabo No, ma, yo los grabo Yo no quiero ver Y aquí estos dos tomando pulque Y aquí viendo cómo toman pulque Y aquí grabando Grabando lo que pasa Grabando lo que pasa No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no y pues llevamos de vuelta a las houses y ya que tal el burguer pero ya vuela pero ya llega la patrulla vámonos, corran corran se lo damos se lo damos a Romy llega la patrulla toma, toma y corres, porque eres menor de edad no puedes beber ¿por qué me lo dan a mi? porque ya es una sentencia es para mi familia ok, perfecto ya me voy y ahí está el pulque estamos en las afueras de mi casa no digas que es tu casa de la de ella bye muy bien muy bien muy bien